Pues hasta acá llegamos ahora. Buenas noches. Buenas noches. A continuación, ven a cantar en repetición. A continuación, ven a cantar en repetición. A continuación, ven a cantar en repetición. Ministerio de Gobernación. Hagamos todo a lo grande. Big Cola, orgullosos de ser latinos. Presenta, ven a cantar. Si la música te pone a cantar y te gusta caroquear, con tu voz, tu talento y tu energía, ahora puedes ganar. Ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar. Ven a cantar. Hoy tu sueño vas a hacer realidad. Ven a cantar. Ven a cantar. A brillar. Ven a cantar. Con tu voz, tu talento y tu energía, ahora puedes ganar. Ven a cantar. Iniciamos el episodio uno de Ven a cantar. Gracias al delicioso sabor de Big Cola. Encuentra todas sus presentaciones en tu tienda más cercana. Y disfruta del show compartiendo con tu familia y tus amigos. ¿Cómo dice mi esponso? Disfrútala. Despacito. Buenas noches El Salvador, bienvenidos al primer episodio de Ven a Cantar. Desde hoy tendré el placer de acompañarlos todos los domingos en este nuevo show de canto de Telecorporación Salvadoreña. Como lo vieron en nuestra campaña de lanzamiento, esta será una competencia diferente. Los protagonistas son aficionados al canto, no tienen experiencia. Es la primera vez que se paran en un escenario como este, por lo que necesitarán de todo su apoyo para no desmayarse de los nervios. Y como a mí sí me falta el aire, ¿qué les parece si primero vamos a ver algunas imágenes del casting masivo que realizamos hace unas semanas y después les sigo contando?